¡Hola! ¿Qué tal? Los saludamos desde NovoTex y en esta ocasión le vamos a mostrar el mixto moderado de verano. Este mixto es para dama y caballero. En esta mercancía usted va a encontrar mercancía muy variada para dama y caballero. Recuerde que este es un paquete con 80 piezas de mercancía. ¿A qué nos referimos con la mercancía de moderado? En la mercancía de moderado es ropa también nueva, mas sin embargo que tiene algún defecto podría decirse. Por ejemplo, como estas manchas que usted puede ver aquí en pantalla, que es ropa que devuelven o que se intentan en los probadores y la manchan por alguna razón. Esta mercancía sigue siendo ropa nueva y no toda va a tener daños. Es importante que usted sepa que no toda esta ropa tiene algún daño y el precio al igual es moderado, así como esta mercancía. Le recordamos que puede adquirir este producto a través de nuestro WhatsApp al número que puede ver en pantalla y pagar por medio de PayPal. Quedamos a sus órdenes a través de nuestras diversas plataformas como lo son Facebook, YouTube o WhatsApp. No se quede sin su mercancía y apártela hoy mismo.